Laudes, 17 de noviembre, Santa Isabel de Hungría, Memoria Obligatoria. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Himno Finísimo fue el lino con que ella fue tejiendo a lo largo de su vida, esa historia de amor que la hace bella a los ojos de Dios y bendecida. Supo trenzar continuo los amores del cielo y de la tierra, y santamente hizo altar del telar de sus labores, oración desgranada lentamente. Flor virgen florecida en amor santo, llenó el hogar de paz y joven vida. Su dulce fortaleza fue su encanto, la fuerza de su amor, la fe vivida. Una escuela de fe fue su regazo, todos fueron dichosos a su vera. Su muerte en el Señor fue un tierno abrazo. Su vida será eterna primavera. Amén. Salmodia Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Salmo 35 El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados, no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Cántico, Judit, capítulo 16, versículos 2 al 3, 15 al 19. Alabad a mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre, porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió, enviaste tu aliento y la construiste, nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes, las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Salmo 46 Pueblos, todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos, y nos ojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Responsorio breve. Dios la socorre, al despuntar la aurora. Dios la socorre, al despuntar la aurora. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Al despuntar la aurora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios la socorre, al despuntar la aurora. Cántico evangélico. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros. Preces Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a nuestro Salvador y supliquemosle, diciendo, Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados, porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros, pues hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien servían en el camino las piadosas mujeres, concédenos que sigamos tus pasos. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, Maestro bueno, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre, a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y obra. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría, la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo. Concédenos por su intercesión, servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador. y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores.